...por Tenerife, Tenerife Atlético de Madrid empate a uno, partido intenso de emoción y con este ambiente en el Eldeodoro prácticamente lleno, 21.000 espectadores y arbitraje malo de López Nieto estamos viendo aquí con a Molina, a los jugadores estandarte de este Atlético de Madrid y a López Nieto, una actuación muy discutida enseguida la primera ocasión para los locales llegará con un disparo de Juanelio, ahí lo vemos subiendo la pelota, controlando y chutando la balanza inicial del Tenerife en los primeros 15-20 minutos no se había soportado en toda la temporada el Atlético de Madrid de nuevo veremos a Juanelio en la gestación de la jugada ahí está, la seguridad de una mano de Felipe, muy clara dentro, inacto, no se remate, Pizzi y esa es la mano a la que cierra José Paco González uno de los primeros graves fallos de López Nieto, aunque en esta ocasión Pizzi no acertara con la portería de Molina otra jugada discutida, ya decimos que fue un encuentro con muchas situaciones polémicas esa incursión de Felipe va a terminar con un roce desagradable entre Felipe y Simeone posible cabezazo o cabezazo de Simeone o Felipe lo que seguro es que no podría ser jamás amarilla para Felipe y sin embargo reciben el mismo castigo Felipe que Simeone que estuvo jugándose con ese medio cabezazo la tarjeta tarjeta amarilla pues para ambos por esta acción y enseguida más ocasiones para el Tenerife Chano lanza esa falta y Pizzi de cabeza al poste era la despedida de Juan Antonio Pizzi de su afición en el Rodríguez López la próxima temporada en el Barça error de Molina en una acción en la que habitualmente es muy seguro en esas salidas con el pie mayor aún el error de Aguilera que a puerta vacía cruza demasiado el balón sabemos que son totales cinco oportunidades claras de gol en estos primeros 20 minutos quien puede ser dudosa de hecho Rodríguez Antic dijo que había sido decisivo el linier de aquella banda de la de Aguilera el jugador que ahora recoge el balón para el desorden inicial de su equipo seguiremos viendo tras este atremate fallido de Aguilera acciones controvertidas que hubo y muchas a lo largo del encuentro en esta otra centro de Vizcaíno y Caminero va a reclamar penalti por mano de César Gómez la verdad es que la mano parece involuntaria Mero visiblemente enjadado al Atlético de Madrid le ha costado mucho llegar en estos minutos del encuentro la mano existe, ahí ya ven, parece repetimos involuntario y una última ocasión antes del descanso para el Tenerife en esa acción el balón llegará hasta Juan L Pizzi lo intentaba tocar y el disparo será de Juan L y detiene Molina bien situado hacia el minuto 20 ya había reordenado Radomir Antic su defensa y el Atlético había empezado a mandar y a tener el balón más tiempo que el Tenerife imágenes del descanso y nos vamos enseguida a la segunda mitad y la jugada del 1-0 fue Felipe, Juan L, Pizzi balón otra vez para Juan L y el remate de Pizzi se solicitó Molina, pidió fuera de juego del goleador de hecho parece mucho más claro por televisión que en el campo en esta ocasión casi no protesta el Atlético de Madrid Pizzi en su pared con Juan L incurre por muy poquito en fuera de juego ahí está y era el inicio de la segunda parte de nuevo había salido fuerte el club deportivo Tenerife que si ganaba estaba clasificado para Europa un cambio decisivo de allí ni un jugador que se está revelando como más que importante para Radomir Antic entró en el lugar de Pene más acciones para la discusión posible penalti a Pantic de Julio Llorente, la verdad es que la caída parece un poco exagerada es más discutible uno sobre Kiko este desde luego no parece penalti y además la acción en todo caso empezaría fuera del área todavía ocasiones para el Tenerife ese córner lo va a lanzar Chano cabeceará Pizzi y Toni salva bajo los palos Pizzi que ayer consiguió su gol número 31 igualando a Alan Shider como máximo goleador europeo se puede llevar la bota de oro Juan Antonio Pizzi puestos a discutir la jugada que viene a continuación es en la que más clara parece la infracción dentro del área Pizzi va a llevar ahí roba ese balón y cae entre Molina y Santi por cierto, ayer se vieron más fallos de Molina juntos que en toda la temporada el penalti parece muy claro por un doble empujón entre Santi y Molina a Pizzi tampoco lo vio López Nieto que también fue criticado por parte de Tenerife sobre todo por parte de su presidente a partir de aquí el Atlético de Madrid se lanzó al ataque con todo ese centro ha sido de Caminero el balón llega hasta Melinco Pantic centra y el remate es de Biagini Ojeda a córner el Atlético se sacó raza empezó a dominar y empezó a llegar sobre todo desde que entró Biagini esa es la acción Ojeda parece que atrapa el balón antes de que haya rebasado la línea de fondo también meta y otra ocasión para el Atlético de Madrid Melinco Pantic y Ojeda seguía presionando el conjunto de Radomir Antic en busca casi a la desesperada del empate otra ocasión más inicia Caminero pelea Simeone y el remate final será de Biagini nuevo Ojeda acertadísimo y a la salida de este córner nueva ocasión para el Atlético de Madrid ahí está centrando Pantic tocará Simeone y al final tras pegar en Jokanovich detiene Ojeda lo estaba parando todo eran los últimos minutos y agobiaba el Atlético al Tenerife la repetición no hay mano de Jokanovich en el cabezazo de Simeone pues vamos con la jugada del 1-1 definitivo nace en la salida de este córner lanza Pantic remate a Biagini y el balón golpea en la espalda de César Gómez el tiempo estaba prácticamente cumplido se le ha adjudicado a Pantic a Biagini pero en la repetición verán como claramente despeja Simeone da en la espalda de César Gómez y es gol en propia meta un empate y un gol que puede valer un título porque ahora el Atlético simplemente está a un punto de ser campeón siempre y cuando el Valencia ganara en Vigo es una repetición de quebrado Paco González y todavía una jugada más para la discusión posible penalti de Chano a Kiko es una especie de cama por detrás a Kiko justo cuando va a rematar tampoco lo vio López Nieto y antes del final una ocasión más del Atlético de Madrid en este lanzamiento de falta lío en el área y el remate final fuera será de Pirri el Atlético a un punto de la liga jugará en casa ante el Albacete y el Tenerife a un punto de Europa jugará en el Molinón ¡Gracias! ¡Gracias!